Nos han invitado a pasar el día entero en el parque de atracciones de Madrid. Esta que tenemos atrás es una de las atracciones más fuertes del parque, se llama Star Flyer y sube 80 metros de altura, haciendo que sea la atracción más alta de todo el parque. Esta atracción tiene unas vistas preciosas y ves todo Madrid. Esta otra se llama Top Spin, es una de mis atracciones favoritas donde con solo subir una vez libero toda la adrenalina y tensiones que tengo. Otra de mis atracciones favoritas es la lanzadera, sube 63 metros de altura y cuando estás arriba del todo caes en picado abajo dejando una sensación de caer al vacío. Esta es una de las atracciones más visitadas del parque y es la Tarántula, una montaña rusa con giros de 360 grados y 25 metros de altura que provocan una sensación de libertad total. Ahora toca el abismo y esta sí que es la atracción más fuerte del parque de atracciones y encima es una de las montañas rusas más rápidas del mundo. Ahora os voy a enseñar las atracciones de agua que estaban abiertas, los rápidos y el aserradero que es mi atracción de agua favorita, en donde subes a un tronco por un río turbulento que te lanzará por dos cascadas como esta. Eso sí, prepárate porque sales empapado de agua. El parque también cuenta con un pasaje del terror que la verdad es increíble la cantidad de sustos que te llevas y muchas atracciones buenas para los más pequeños.